Ahí estamos nosotros, estamos ahorita en una revisión a fondo, exhaustiva. Ahorita vamos en la parte de los expedientes, luego ya nos vamos más a la parte de lo material y de las entrevistas con los trabajadores. Entonces, incluso si es necesario mandar llamar a los de la administración anterior, se va a hacer porque esto viene desde, o sea, vamos a revisar de enero del 18 a febrero del 19. No, pues de cultura estamos hablando, ¿no? Ah, pues de cultura estoy hablando ya. Del cual se acusó a dos funcionarios de haber interferido en el papel del director del instituto. Todo va a salir ahí, o sea, todo va a salir a flota. Todo tiene que salir. Todo va a salir. ¿Quién va a llamar a esta señorita Chan y a José Luis Tostado? Si hay necesidad de llamarlo, lo llamamos. ¿Y va a llamar al director cuando ya se fue? ¿Cuándo ya renunció? Se puede, o sea, a los que no están y estuvieron y tuvieron algo que ver, se puede, tenemos la facultad de hacerlo. No, bueno, cuando si la renuncia es voluntaria y no está dirigida, bueno, hay que ser respetuosos de que no se presenta su renuncia. Siempre y cuando, pues sea una renuncia por cuestiones que él mismo decida, ¿no? Yo no entiendo, no sé si sean cuestiones personales, eso yo lo desconozco. Fíjate que yo con lo que me quedo es la parte positiva, que es una persona conocedor de las bellas artes, que sí le pudo imprimir, quizás no en la totalidad de lo que él hubiera querido, pero sí en una parte importante de la imagen que se proyectó del carnaval. Yo creo que lo que más resaltaría yo de esta situación es que en el carnaval se pudo dar una organización ejemplar, sí se pudo dar un carnaval de calidad, al margen de las personas que tradicionalmente venían organizándolo. Es una muestra de que realmente hay gente capaz que pueda sacar las cosas. Si han de algún señalamiento, pues tendrán que ser investigados, como ya lo ha venido señalando la instancia correspondiente, que es la síndico procuradora, que se hagan las revisiones que correspondan y si hay alguna situación ahí que se pueda señalar como una falta de responsabilidad de algún funcionario, pues que se sancionen los términos que correspondan.